¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un segmento de Tu Espacio Trooper. En esta ocasión te presentaremos estos dos taladros que te ayudarán a hacer tu trabajo más fácil y rápido. Tenemos el 3 octavos A de la línea profesional y el 3 octavos N de la línea industrial. Ambos, como su nombre lo indican, tienen un broquero para brocas de zanco y accesorios desde un 16avo hasta 3 octavos de pulgada. Ambos son muy eficientes perforando materiales como metal, madera o plástico. Por ser reversibles también son muy útiles para atornillar y desatornillar. Como puedes ver, tienes dos máquinas en una, un taladro y un desatornillador. Es importante mencionar que no cuentan con el sistema de percusión propio de los rotomartillos, por lo que no es recomendable utilizarlos para hacer perforaciones en superficies de concreto o mampostería con una broca convencional. Estas dos máquinas son muy parecidas entre sí, por lo que comparten muchas virtudes, como la velocidad variable, que nos da mayor control en perforaciones y atornillado. Pero veamos primero qué es lo que contiene en sus cajas. Además de la máquina en sí, también encontramos la llave para broquero y el manual de usuario con su garantía. En el caso del N, el broquero no viene instalado en la máquina, sino que viene en una cajita como esta, acompañado de un tornillo de cruz de cuerda izquierda. Es decir, que hay que girarlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para que apriete. Colocarlo es muy sencillo. Primero debes abrir por completo las mordazas del broquero, lo instalamos en el taladro, e insertas el tornillo con cuerda izquierda, apretándolo firmemente. Recuerda, para apretarlo debes girar hacia el lado izquierdo. Estos taladros comparten muchas características entre sí, como la potencia, que para ambos casos es de 400 watts. Aunque también tienen algunas diferencias, siendo la principal las revoluciones por minuto. El A va de 0 a 2.500 revoluciones por minuto, mientras que el N a su máxima capacidad alcanza las 3.000 revoluciones por minuto. Los dos tienen una cómoda empuñadura ergonómica. El A además cuenta con un cuerpo antiderrapante y un práctico clip sujetador de herramienta. Como habíamos dicho, estos dos taladros tienen velocidad variable que se controla desde el gatillo. Y también cuentan con un ajustador de control de velocidad. Otra virtud que comparten estas dos máquinas es el botón de trabajo continuo. Ahora, si vas a utilizar tu taladro por periodos prolongados, no excedas los ciclos de trabajo recomendados. Es decir, hay que dar a la máquina sus descansos. El A de la línea profesional puede trabajar 30 minutos por 15 de descanso, no más de 3 horas al día. Mientras que el N de la línea industrial nos da ciclos de trabajo de 50 minutos por 20 de descanso y no más de 6 horas al día. Elige el que mejor se adecue a tus necesidades de trabajo. Poner y quitar brocas y accesorios de tu taladro es facilísimo. Primero, debes asegurarte de que tu máquina esté desconectada. Después, con la llave, aflojamos el broquero. Ponemos la pieza deseada y ajustamos manualmente. Por último, vamos a dar un fuerte apretón en cada uno de los orificios del broquero. Utilizar los tres orificios de tu broquero ayuda a prolongar su vida útil. Estas máquinas son muy versátiles y pueden realizar cantidad de tareas contando con los accesorios adecuados. Aquí, los principales. Brocas para metal, brocas cortacírculos para metal y madera Brocas cortacírculos para concreto, cerámica y mármol Brocas sacavocados tipo Fortner o autoalimentación para madera Brocas tipo paleta para perforación en madera con un límite de 2.000 revoluciones por minuto Brocas para vidrio y cerámica Cardas de alambre tipo circular y cardas de alambre tipo copa Y puntas y dados para atornillar Todos ellos los puedes encontrar en tu línea Trooper Por último, algunas recomendaciones de seguridad Siempre que trabajes, utiliza guantes y gogles Utiliza las brocas y accesorios adecuados para cada aplicación Limpia tu máquina después de utilizarla y llévala regularmente a servicio preventivo Así prolongarás su vida útil Recuerda siempre consultar tu manual de usuario antes de operar cualquier máquina eléctrica Muy bien, pues es hora de que disfrutes tu nuevo taladro Y nos vemos aquí la próxima vez en un segmento más de Tu Espacio Trooper